Confiando en que no estoy, no estoy diciendo, oye, ¿es el costo variable para el costo de los bienes vendidos? ¿Es parte del inventario? Solo busco todos los costos variables, porque se comportan de manera similar para la contabilidad gerencial. Eso es muy importante, porque nos ayuda a medir las cosas mucho más fácilmente. Por lo tanto, los costos variables van a incluir materiales directos, y podemos sangrar eso yendo a la pestaña Inicio. La sangría de alineación que va a K4 es igual a materiales directos. Luego tenemos el salario directo, que es el trabajo directo. Y vamos a hacer clic en eso. Vamos a ir aquí, vamos a ir a la sangría de alineación que, y voy a decir que es igual a este artículo. Y luego podríamos resaltar esos dos elementos y decir, está bien, encontramos un hogar para ellos. Lo convertiremos de amarillo a azul cuando encontremos un hogar para estos. De vez en cuando tenemos la comisión de venta. Así que esta es una diferencia. Está bien, con las ventas la comisión va a subir aquí, no porque sea parte del inventario. Eso es un artículo de ventas, obviamente, pero voy a ir a la alineación de la pestaña Inicio y Pero es variable. Cambia con la producción de manera similar. Por lo tanto, queremos agruparlos por el comportamiento del costo, no por lo que está haciendo el costo en términos de producción, inventario o ventas. Así que esta es la diferencia, y es por eso que necesitamos estas dos declaraciones para propósitos diferentes. Así que tenemos el subrayado de la fuente, y ese va a ser nuestro cálculo allí, y eso nos dará el costo variable total. Así que voy a decir los costos variables totales. Y voy a seguir adelante y sangrar esa alineación de la pestaña de Inicio, Sangría así, y luego vamos a ir y sumar eso en la columna exterior L7, es igual a la suma de estos elementos aquí, y tenemos los 370, 800 ahora. Si quisieran verificar estos, puedo resaltar esto y decir, bien, tiene sentido. Esto, esto, esto suma 3, 730, 800 si, parece correcto, está bien. Y luego vamos a calcular lo que se llama la contribución, el margen de contribución, nada más, está bien, y vamos a sumar eso. Así que este es el número principal que vamos a usar a menudo. Así que vamos a tomar las ventas menos el costo variable que nos da el margen de contribución. De nuevo, esto no es contabilidad financiera, contabilidad financiera, estados financieros. No se va a ver esto en general, en las finanzas. Se trata de un informe de tipo gerencial, siendo el margen de contribución muy importante para muchos tipos de decisiones internas. Luego vamos a desglosar el costo fijo, el costo que actúa de manera diferente en términos de ser fijo, en lugar de variable, y vamos a decir que esos son eso. Y vamos a encontrar los costos fijos. Tenemos impuestos sobre la fábrica. Vamos a suponer que esos impuestos, como tal vez los impuestos a la propiedad, o algo así, van a ser bastante fijos, iguales, iguales. Así que vamos a decir, está bien, vamos a sangrar eso. Vamos a llevar eso al interior, y decir que es igual a 13.5. Y luego voy a volver aquí, resaltar eso y hacer que sea azul. Encontré un hogar para ello. Tenemos el mantenimiento en la fábrica dice que eso está arreglado. Así que vamos a tener eso. Voy a decir que eso es igual a los 27.000 que van a hacer clic derecho en eso, hacer eso azul también, y podríamos sangrar eso a inicio. Tabulación, alineación, sangría, todo bien. Luego tenemos la depreciación de la fábrica, que es igual a depreciación de la fábrica. Así que voy a ir a la pestaña de inicio, el equipo de fábrica, debería decir, y eso equivale a los 87.000, así que vamos a hacer clic en eso. Por supuesto, la depreciación no cambia con el nivel de producción en general. Y luego tenemos el contrato de arrendamiento de los equipos de la fábrica. Así que, de nuevo, el arrendamiento del equipo, estamos diciendo que va a ser lo mismo. No va a cambiar. No importa cuántas cosas tengamos que producir, todavía tenemos que pagar el tipo de alquiler del equipo, 27 y luego tenemos los salarios administrativos. Así que, de nuevo, estamos saltando de la fábrica y producimos y cosas a las cosas administrativas de aquí, pero las cosas administrativas son sus salarios. Así que cualquier cosa que diga salario significa que es fijo. Así que no importa la cantidad de cosas que produzcamos, son fijas. Por lo tanto, tenemos que pensar en ello cuando presupuestamos y planificamos y demás, como el hecho de que no cambiará con el nivel de la renta de producción en la oficina administrativa. Lo mismo, el alquiler de la oficina administrativa no va a cambiar cuando tenemos otras cosas, cambia el nivel de producción. Así que vamos a decir que son los 50 y vamos a destacar eso, y luego tenemos el alquiler de la oficina de ventas. Vamos a tomar eso. Vamos a ir a la pestaña inicio, sangría de alineación, y vamos a decir que es igual a 77 y eso finalmente nos dará el total. Así que voy a volver aquí, pestaña de inicio y subrayar eso. Voy a ir aquí y decir que esto es un costo fijo total, total. Entrar. Voy a sangrar eso un par de veces. Alineación de la pestaña inicio. Sangría dos veces. Luego vamos a ir aquí en la columna de afuera, L, 17 es igual a la suma de vamos a resaltar 13, 5 hasta los 77 mil, y eso nos dará los costos fijos totales. Voy a destacar esto. Encontramos el hogar para eso también, así que lo conseguimos, y solo tenemos el impuesto con el que tenemos que relacionarnos, y lo dividiremos por separado como lo hicimos antes. Así que tenemos los ingresos antes de impuestos, antes del impuesto sobre la renta, y eso va a ser igual al margen de contribución, eso es lo que dejamos la última vez, menos el costo fijo. Eso es lo que tenemos antes del impuesto sobre la renta en este momento, luego vamos a tener el impuesto sobre la renta. Así que el impuesto sobre la renta de nuevo, muchos problemas. Podría decir, oye, calcula el impuesto sobre la renta. Le vamos a decir cuál es la tasa, que suele oscilar entre el 30 y el 40%. Y esto, en este caso, lo tenemos en el balance de comprobación para que podamos atar el número final, en el balance de comprobación aquí, que va a ser el ingreso neto, y luego finalmente tenemos el ingreso neto. Así que el ingreso neto es igual a, en realidad, no debería haber sublayado esto. Voy a la ONU, voy a sublayar eso, y debería ser sublayado aquí. Vamos a subrayar eso, y luego vamos a ir aquí, y vamos a ir a la pestaña inicio y subrayar eso, y luego vamos a decir que el ingreso neto, entonces es el ingreso antes del impuesto sobre la renta, menos el impuesto sobre la renta, que nos da el ingreso neto. Entonces, el punto es que, si mostramos esto, voy a resaltar de CAJ, soltar, hacer clic derecho en mostrar. Ahora podíamos ver la diferencia. Entonces, el punto de esto es que estamos tomando esta información de la misma información, el mismo tipo de balance de prueba puede ser formateado en diferentes formas, como un rompecabezas. El estado de resultados del margen de contribución simplemente toma esa misma información, en la que podríamos compilar un estado de resultados y la pone, en un formato diferente. Ese formato no se desglosa básicamente por el costo de los bienes vendidos, el costo del inventario, sino que se desglosa por el comportamiento de la información, el comportamiento de los gastos. Bien, lo último que queremos que podamos ver es el margen de contribución por unidad. Margen de contribución por unidad, muy bien, así que para calcular esto, voy a tomar las ventas y vamos a ver el precio de venta, básicamente las ventas por unidad. Y las ventas por unidad serán si tomamos, si volvemos a la información, estamos diciendo unidades producidas, 4,350 y precio de venta por unidad. Eso da el precio de venta por unidad, 285, por lo que 285, va a ser el precio de venta por unidad. Así que vamos a volver aquí, precio de venta por unidad, 285, y luego vamos a tener los costos variables por unidad y dos puntos. Y entonces los costos variables van a ser estos elementos aquí divididos por el número de unidades. Así que el número de unidades, si me desplazo hacia atrás, va a ser el 4,350, así que 4,350, es el número de unidades. Así que voy a tomar el material directo, los materiales directos aquí, y podemos sangrar esa pestaña de inicio y sangría de alineación. Y vamos a tomar este número, el 247, 950, en dólares y dividirlo por el 4,350, así que voy a tomar eso dividido por el 4,350, vamos a escribir eso aquí, 434,350, muy bien, así que esa es la cantidad de unidades que tenemos. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo con los salarios directos. Los salarios directos ya están aquí. Vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la alineación y abolladura, y vamos a ir a O. 5 es igual a 370, 380, 7150, dividido por 4,350, nos da los 89 salarios directos por unidad. Luego tenemos la comisión de ventas. Aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir a la pestaña inicio, alineación, sangría, y vamos a llevar el total igual a 95, 7 sobre las 4,350 unidades, esa es la comisión de ventas por unidad. Luego podemos ir aquí en la pestaña inicio, podemos ir a la fuente, subrayar, y eso nos dará el costo variable total por unidad. Muy bien, costo variable total por unidad. Voy a ir a la pestaña inicio y sangrar eso dos veces, y luego vamos a ir a la columna exterior. Voy a resumir que esto es igual a la suma de esta columna. Solo hacemos una columna a la vez, no vamos a saltar de un lado a otro. 5,789 y 22 dándonos el 168, luego voy a ir a casa pestaña. Vamos a ir a la fuente y subrayar, y eso nos dará el margen de contribución por unidad, lo mismo que eso estábamos buscando conseguir. Así que eso va a ser igual al precio de venta por unidad menos el margen de contribución menos el costo variable por unidad. Así que esto es ventas por unidades. Digamos que tenemos las ventas por unidad menos el margen de contribución por unidad. Ahora, eso va a ser realmente importante cuando pensamos en las proyecciones, porque ahora podemos pensar en, oh, así que eso es lo que estamos obteniendo, básicamente, después de los costos variables, que actúan de manera similar a las ventas. Y ahora podemos pensar en cuántas unidades necesitamos vender para liquidar el costo fijo, del que hablaremos más adelante. Así que podemos pensar, bueno, cuántas unidades, si multiplico eso por 4, cuántas unidades. ¿Cuántas unidades tengo que vender para liquidar el costo fijo? Que en este caso es 388, 500. Por lo que si quisiera alcanzar el punto de equilibrio antes de los impuestos sobre la renta, tendríamos que decir, está bien, bueno, el costo fijo, 388, 500 y tenemos que obtenemos 177,117 después del costo variable por unidad vendida. Por lo tanto, el punto de equilibrio sería esto dividido por esto, si no tuviera que pagar impuestos, así tendríamos que vender 3,321 unidades, ¿verdad? Así que podemos hacer un se vuelve muy interesante hacer cálculos sobre eso. Ahora, lo siguiente que se vuelve importante es la relación de margen de contribución. Entonces, vamos así, para obtener la relación de margen de contribución, lo que haríamos es comparar el margen de contribución con las ventas, lo que significa que es un problema de división, por lo tanto, la relación. Así que vamos a decir, está bien, que vamos a tomar los 117 que es con los que nos vamos, divididos por el precio de venta, y eso nos daría el margen de contribución, que ya he hecho un porcentaje. Hemos formateado esto yendo a la alineación de la pestaña inicio y haciendo un porcentaje, 41%. 1 sería la relación de margen de contribución. Así que, básicamente, nos vamos a ir justo después del costo variable con 41 centavos por dólar de las ventas. Ahora claramente podemos hacer eso también con un costo variable total. Podemos decir, está bien, bueno, ¿cuál es la otra parte de eso? ¿Cuál es el costo variable en proporción a las ventas? Entonces, si tomamos el costo variable de 168 como proporción a las ventas, entonces obtendríamos 5,959 más 41 siéndolo 100, por lo que cada dólar de ventas tendría 59 en costos variables, y 41 siendo lo que nos iríamos si no tuviéramos que cubrir los costos fijos. Ahora, fíjense, podríamos hacer eso. Podemos hacer el mismo tipo de cosas si tuviéramos que dividir el margen de contribución por las ventas totales. Entonces, si tuviera que hacer eso, por ejemplo, si tomo el margen de contribución sobre las ventas totales, y tenía que ir a la pestaña inicio, y la alineación y convertirla en un porcentaje, obtendríamos el mismo 21% correcto. Y la razón es porque se debe al comportamiento de los costos variables, y al hecho de que subirán de manera similar a las ventas. Por eso, por eso es importante ahora, lo que no va a pasar, por supuesto, es que si tomamos el ingreso neto-neto y lo comparamos con las ventas totales, ya que teníamos diferentes volúmenes de producción, eso no funciona. Es por eso que necesitamos dividir entre el costo variable, y el costo fijo para ayudar con ciertos tipos de decisiones y proyecciones de cara al futuro.